Todos soñamos con esta toma y puedes llegar a ser un punto de llegada. Ok, ¿cómo llegué hasta acá? Quedate en este video que te muestro, camino, cómo hacerlo y con qué medio para llegar y disfrutar esta puesta de sol. ¡Bienvenidos! Bueno, y el momento llegó. Acá estamos con los 9 grados, una plena brisa y acá con el team, con la banda. Y acá con Jaime, pana. ¿Qué haces? Que sigo, José, yo te sigo, quería salir. Bueno, arrancamos por acá, por la Sierra de la Ventana. No salí en bicicleta, pero salí en corso, no va a comer. Claro que sí. No son dos ruedas, son dos piernas. Y así arranca la historia. Bueno, está impecable, la verdad que arranca recién la camioneta, pasamos la tranquera, vamos a subir por esta ladera que está acá y de ahora en más, todo es la belleza de Sierra de la Ventana. Acá la expedición tiene una punta de lanza, un guía, y él es Ariel. Ariel, ¿qué haces? Estamos en tus manos, ¿bien? Bien, bien. ¿De qué se trata? Bien, acá arrancamos el sendero para ascender al Cerro Tres Picos. Sí. Ahora tenemos cuatro horitas y media, o menos de tres, hasta llegar al lugar de acampe. Vamos a terminar arriba de la olla, arriba de la cueva de los Guanacos, digo. Sí. Para tratar de hacer cumbre del Cerro Tres Picos. Buenísimo. Y ahí pasamos la noche. Ahí pasamos la noche, comemos, picaditas, tranqui. Bárbaro, bárbaro. Y mañana se continúa. Ahora, y vamos a estar siempre en este tipo de subida como ahora. Estamos subiendo. Sí. Mañana es más todo bajada. Esta es la primera subida. Vamos a subir, y bien arranca, una subida bien marcada. Me encanta, está buenísimo. Una vez que llegamos a la parte superior, vamos a ir todo por el filo. Y en el filo es una fiesta, porque vas a ir cambiando todo por la línea. Y en el filo es una fiesta, porque vas a ir cambiando todo por la línea. Refugio en Aposta, para el otro lado. Y nos encontramos acá arriba, en el filo. En la parte de deshielo. A ver si acá lo puedo ver mejor. Una dobra. Que lleven acá. Mirá que linda. Con detalles. Dice que Nati, se llama. Y está acá. Viste cuando venís andando, estamos en el filo y ya ves la parte más alta, el tres picos. Allá. Tres picos. Tres picos. Casi ceniz solar, 12.42. A esta altura bien. Bien hidratado. Paramos dos veces. Una manzana, una barra y algunas almendras. Fue hasta ahora lo que comí. Estaré más o menos en un poco más de medio litro de agua en el trayecto. A esta altura. Haciendo más o menos un 50% de este primer tramo de cuatro horas. Impecable. Muy bien. Con un sol muy agradable. Ráfagas de viento que estás en la parte superior. Acá puedo hablar porque estamos en un resguardo. Todo esto me está acompañando. Entonces el viento nos pasa por arriba y nos molesta menos el mic. Todavía hay hielo. Está deshielando aún. Y el clima inmejorable. Villa Ventania. Siempre nos está acompañando a ver con la vista. Vamos a pasar un alambre, pero lo que queda es el alambre. No resistió mucho. Quiero quedar y parar adelante. Tenemos que subir acá por esta ladera. Sí. Después vamos bordeando por el col. Que es una idea de la derecha. Sí. Después vamos a ir a la derecha por la derecha. Hasta el reno previo a la postaza. Ya está. Ya está llegando a llegar. De acuerdo. O sea, tenemos no mínimo de dos subidas más. Está bueno ya. ¿Sí? Sí. Sí. Todo bien. Así. ¡Suscríbete al canal! Este paisaje está buenísimo, para allá. ¿Cómo estás ahora? Es perfecto. ¿Viste lo que es esto? No. ¿Viste paredón allá? Vamos a hacer una ruta que va a bordear esta parte rocosa, para llegar a la próxima cumbre. Napo está. Dice que está tapando la nube. Esa es nuestra próxima cumbre. Napo está. Al pie de la costa. 1120 metros. No. 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 de nuestro recorrido. No. 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 te da esto, ubicarte en el mundo en que real espacio estás ocupando esto es, recién estábamos viendo de más atrás como subían al Napostá colegas, trekkers estaban ya subiendo, ínfimos muy chiquitos, se ven por los colores de la ropa, nada más son muy chiquitos hay que saberlo y a veces nos creemos tan grandes, ¿no? mirá lo que somos surcamos en Napostá veníamos a hacer la cumbre, veníamos por allá pasamos en Napostá y allá está, nuestro campamento bien, ¿eh? sobrado muy bien, mirá que se te suena gracias hermoso sol, clima conexión, lugar energía allá hay otro campamento en aquella parte, ese es el nuestro un lugar con muchísima energía este primer día superó todo y fue mucho más de lo que yo tenía pensado que era este trekking excelente ahora almorzar recargar pilas energía y a seguir vamos a seguir dejamos las cosas y seguimos andando por allá pero antes dame un poquitito de almuerzo vamos vamos a seguir vamos a seguir y vamos a seguir Casi una golden hour, almorzamos, descansamos un poco, dejamos mochilas, cambiamos el chip y nos vamos a la cima del Tres Picos, el punto más alto de toda la provincia de Buenos Aires, casi 1300 metros y vamos a subir hasta allá. Vamos a recorrer toda una picada que viene aquí acá, en esta bajada y vamos a ir subiendo por ese caminito que se veía adelante y ahí vamos a ir subiendo, allá. Esta piedra que le dicen piedra bote, llegas a piedra bote y es el punto referencial para arrancar la subida al Tres Picos. Tenés tres senderos, el tradicional que vamos a hacer nosotros, el que está encarando ya el grupo, luego tenés el vallecito, ese es más técnico y hay otro al lado que está en el medio que también es técnico. Vamos a ir por el tradicional que es este y vamos a ir bordeando toda esta parte hasta llegar a la cima del Tres Picos. ¡Gracias! Si me está dando este son en la cara, si yo ya no tengo sombras, si lo caminado me llevó hacia un lugar es porque estamos y llegué al techo de Buenos Aires. Cerro, Tres Picos, acá. Háblame de puntos panorámicos. Este es el punto panorámico de Buenos Aires. Esto es el lugar, esta es la búsqueda, ese es el sol, ese es el horizonte. Este es el silencio, escuchá. Esto es el techo de Buenos Aires, Cerro Tres Picos. Cierre la ventana. Alucinante. Inmejorable clima. Un saludo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buen día, Cueva de los Guanacos, frente al Tres Picos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Acá estamos, subiendo al Naposta. Vamos a hacer cumbre a la posta que pasamos ayer. Para atrás dejamos la cueva. Venimos, dejamos todo, mochilas y equipaje ya. Y vamos a subir hasta la cumbre del Naposta. Una picada con una vertiente en el camino. Así que hay que tener cuidado. Mira. Viene fácil, viene con una picada. Con una picada con una vertiente y ahora se pone más técnico. Mira, acá de la vi. Allá. Mira, mira. Esta es la picadita. Vamos. Mira. Wow. Wow. Mira. Mira. ¡Wooow! Cima de apostá, segunda cima, mismo treco, buenísimo, hermosa y generosa cima, mirá que menurita que tiene. El Tres Picos, allá. Cueva, ahí abajo, de donde veníamos, el campamento. Y para que se ubique, la imagen es, para este lado estaría Pigüe, por acá, por esta parte. En este sector hay todo un campo eólico, a ver si lo puedo hacer un poco. Este es el campo eólico que está acá, a la noche se ilumina llamativamente. Y para este lado, ventana y villa de ventana. Pero esto no termina acá. Hicimos dos cumbres, arrancamos, fuimos por la cueva, nos nutrimos de agua, estamos en la apostá. El líder del grupo, Ariel, nos va a decir cómo sigue el viaje. ¿Cómo viene? Primero, muy buena. Te pasaste, segunda cumbre. ¿Cómo sigue? ¿A dónde nos vamos? Ahora volvemos a bajar de lo que es el cerro de la apostá. Pegamos la vuelta, bordeándolo, y salimos a lo que es la quebrada, acá abajo, que llegamos a la naciente del arroyo de la apostá. Para luego terminar allá atrás, donde se ven las dos arboledas, que ahí está el refugio de la apostá. Las dos arboledas allá, en esa parte. Van a comer un asadito todos juntos. ¿Me estás diciendo en serio? ¿Vos decís que nosotros así, con las pilas como tenemos, nos vamos a clavar un asado acá, en este entorno? Un asado. Listo, ya está. Cortame, seguimos estudios. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, como pueden ver, esta gran parte del sendero está muy llena de pastizal, no está señalizada, no hay un sendero marcado, no viene mucha gente por acá, entonces vamos a tratar de mantener el grupo unido, en una sola fila, no salir del sendero porque puede haber animalitos, vamos bajando tranqui hasta encontrar el sendero que está un poco más abajo. Óptimo. Ya estamos al pie, venimos desde allá arriba, de la parte superior de una tostada, estamos en una bajada y vamos a llegar hasta La Goya y me encanta de esta bajada la parte pronunciada que tiene. Como recién lo dijo Ariel, no está muy marcado el sendero, es muy poco transitado, así que elemental. No solamente por peligro, sino que también como decía Gaby, la guía del grupo, la que está cerrando el grupo, hay especies que si vos no respetás los senderos en este sector, las podés pisar, marcas tu presencia, dejás una huella que el lugar no se merece. Así que siempre en grupo, mirá, aparte es más divertido, vamos así como hormiguitas, al pie en la posta. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Llegamos a La Goya, tremenda travesía, este otro tramo desde el último cerro hasta acá, llegamos a La Goya. Llegamos a La Goya, tremenda travesía, este otro tramo desde el último cerro hasta acá. El ruido quizás me está tapando la voz porque es una caída continua en La Goya, viene desde arriba serpenteando por acá por detrás y me viene a la parte superior y esta es la caída de La Goya. Una caída que muchísimo más de 5 metros porque tiraron, no olvides me contaban, una piedra con una soga hasta el fondo y no llegaron al fondo así que no se sabe qué profundidad tiene esta olla, lo cierto es. La belleza del entorno y un gran premio a este tramo de trekking y del segundo día. ¡Tremendo! ¡Suscríbete! Seguimos de La Goya, vamos a seguir surcando esta quebrada, este río que tiene truchas chiquititas. Hay que buscarla siempre ahí por la sombra, pero qué lindo que es, está encajonado en toda esta parte. Agua, riquísima, cargamos caramanioras, fría, fría agua, hermoso. Y decidiendo camino hasta el campamento. Si están en esa camioneta, le volvamos ya. ¡Tremenda travesía! ¡Tremenda travesía! ¡Qué sol! ¡Wow! Sí o sí, gorra. Yo soy un salvaje, no utilizo protector solar, no me interesa, pero si sufrís de la piel sensible, él es mental. Una gorra, sí o sí. Y acá estamos. Tremendo trek el segundo día. Bien técnico. El otro también tenía mucha técnica, pero este se armó bien. Ahí está Anita. ¿Qué pasó Anita? Tenemos que hacer un tiktok. Llegamos a la meta. Después de dos días de caminata, de subir por la piedra, de tratar de no caernos, de acompañarnos como equipo. Finalizamos esta travesía. Vamos Anita, todavía, vamos. Esa es la historia. ¿Ves que esto es más efectivo que tiktok? Obvio que es más efectivo que tiktok. Claro, porque tiktok no te permite eso. No te permite. Tiktok te permite que baile frente a la cámara encerrado en tu habitación. Y vos estás bailando acá. Y usted te permite lo que quieras. Ahí está. Y esa es la energía del equipo. Este es el team. Así, llegamos. Enteritos, impecables, buen ritmo. Bancándonos. Y ahora a festejar. Qué lindo que es esto. Bueno, Expedición Tres Picos. Este es el team. Realmente un gran team que hicieron todo ese video que acabas de ver ahí. Espectacular cada uno en su rol. Desde Ariel, Gaby y cada uno de todos nosotros ocupamos los roles perfectamente porque hubo un buen compañerismo. Cuando no andaba la garrafita nos fuimos para el otro lado donde estaba mejor el viento. Y qué viento. Pero el día anterior, Ariel estaba cambiando el mechero y no me deja mentir porque si no se prendía fuego. Pero perfecto todo. Excelente. Subimos. Tuvimos un atardecer único en el Tres Picos, el techo de Buenos Aires. Y este es el team. Así que fuerte el aplauso. Si llegaste hasta acá, muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Chau.